Bueno, pues al chismecito, al contexto, en esta ocasión alrededor de Whatever Tomorrow de Gabriela Montiel, pues últimamente muy activo en diferentes proyectos, lo vamos a ver en la Kings League, por ahí creo que está en quien es la máscara, creo, y pues tal parece que decidió hacer público un asunto a nivel personal, como ya es público, ya lo podemos platicar, y ¿por qué me están dopeando? Pues porque soy fan del Whatever, ¿no? Y si hablamos de la pensión, pues también se puede hablar del Whatever Tomorrow, y pues lo que muchos especulaban, lo que muchos sospechaban, es verdad, me parece que ya no se encuentra con su ahora expareja Fernanda Blas, que también es una influencer, que también es una persona que se dedica en las redes, y nos lo hizo saber por medio de este tuit que vamos a leer a continuación. Como algunos de ustedes ya sabrán, Fernanda y yo terminamos nuestra relación, los dos tenemos formas distintas de pensar, y decidimos que lo mejor era seguir cada quien por su lado. Hace más de 6 años, iniciamos con la relación, y también iniciamos un canal juntos, en el que ustedes pudieron conocer más de nosotros, les agradecemos por apoyar ese y varios de nuestros proyectos, y por eso también creemos que es mejor hacérselo saber, y que no quede a la especulación. Tenemos perritos, y trabajamos en algunas cosas juntos, terminamos en buenos términos, y solo tengo cosas buenas que decir sobre Fer. Es una persona muy buena, y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe. Gracias por su apoyo y el espacio, y pues nada, simplemente para que se quitaran las especulaciones y todo eso. De hecho, se me hacía raro, ayer me apareció un TikTok de wherever, y abajo ven que les aparece como que la búsqueda relacionada, y aparecía Fernanda Blas y wherever tomorrow se separan, o cosas así. O sea, como que ya estaba la especulación, yo no me enteré, pero pues tal parece que así como en su momento decidieron hacer público, que eran una pareja que estaban disfrutando, de ser una pareja, pues ahora también hicieron público este hecho de que ya no lo son, de que ya cada quien por su lado, y pues creo que es algo, pues hasta cierto punto correcto, porque me acuerdo mucho, obviamente ni nos interesa su vida, ni mucho menos, pero justamente dando pie a las especulaciones, me acuerdo mucho de una chava que se llama, ay no me acuerdo la de, hola señora HP, esa tipa, Capa Invisible se llama, que ella justamente mencionaba que tenía una pareja pública, y que esta pareja pública no quería anunciar que ya habían terminado, pero a pesar de eso, lo veían a él saliendo en el cine con otras personas, entonces pues justamente el hecho de ser una pareja pública, y que no anuncias que han terminado, y luego te ven platicando con otra, te ven platicando con otro, pues muchos pueden llegar a creer que es infidelidad, cuando simple y sencillamente ya cada quien está por su lado, cada quien está rehaciendo su vida, entonces pues justamente para evitar más chismesitos, yo siento que pues fue una decisión correcta que lo hicieran público, les repito, como quiera no nos interesa su vida si terminaron o no, pero justamente para evitar más chismesitos, está bueno esta aclaración, y bueno, ya me dejarás tu opinión en los comentarios, sin más que decir, yo me despido en los siguientes, agradecer tu suscripción, que estamos a punto de llegar a los 20 mil suscriptores, y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil, y nada más, también ya que llegamos a los 3 minutos, suscríbete.